¡Brujulita! Orientación y esto más sencillo que el copón. O sea, habrá que cortar la cuerda uno o lo que sea. Orientación, ¿no? Pensamos que igual de orientación con la brújula y tal, pero no sabemos. Igual te hay que nadar en algún sitio, pero por aquí tampoco... No sabemos si nos bajarán igual al lago de ahí abajo. Pero que sea muerto. No tengo ni idea de qué era el rollo, de qué era la prueba. No tengo ni idea. Creo que va a ser de brújula, porque si no, la organización no nos habría dado la brújula. O sea, suena así de... ¿Por qué no? De puta, sí, pero hoy no. Si nos han dado la brújula, hoy no hay brújula. Eso es para que vayas comiéndote la cabeza y te vuelvas loco con la brújula. Yo hoy no, hoy no hay brújula, seguro. El norte soy yo. El norte, con la brújula menos Tavia. El norte siempre están en el norte. En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Yo solo he dicho que hay que pensar si estamos en un hemisferio o el otro. Pero si como me importa. Que dé igual o que no, pues no lo sé. Aunque a una de las gentes piense que le dé vueltas al coco. Por el intento. Y ya está. No, ahora mismo tienes que ir de allí y las para allí. Yo tampoco no voy a dar consejos para todo ello. Pero yo no se voy a revelar a nadie. Yo por lo menos lo que he intentado ha sido, pues si alguien me preguntaba algo de ¿y esto cómo es? Pues intentarlo decirlo. Pues no sé, no tengo ni idea de cómo se hace. Claro, creo que de aquí en adelante ya no hay que dar ventajas a nadie. Sí. Ahora te dicen, tienes que caminar 35 grados, yo qué sé, aquí, lo que sea yo. ¿Sureste? No, no. ¿Sureste? No, no. ¿Te lo pueden decir? Sí, te lo pueden decir. Sí, sí, claro, claro. Lo que sí intentaremos es engañar a los demás. Si alguno pregunta, decirle al revés. En el momento que empieces la prueba ya hay que hacer trampas y hay que hacer de todo. Es que somos uno, pues imagínate. Somos uno, pensamos igualmente. Pienso. No, no. No, no.